Mira, igual puede ponerse como de gorra Con la frente descubierta Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Robicherry ¡Déjame! Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estoy una semana más con vosotros Y os traigo un haul de Aliexpress Así que os voy a traer un poco variadito De vestidos, de camisas, camisetas, calcetines y pendientes ¡Así que empezamos! Me voy a despeinar Por un lado os traigo un vestido Que a quien vea mis hauls le recordará otro de la misma tela Que es de color naranja también chino Es de cuello así y un poco barco Pero esta vez es de manga como francesa Viene con un cinturón que me gusta mucho Porque a mí me gusta ponerlo en la cintura Y que marca un poco Que no sea así tan saco en plan... ¿Sabes? Los precios os los voy a poner todos por la pantalla En derecha, izquierda, arriba, abajo... no sé por algún lado, ¿vale? Más Por otro lado tengo esta blusa que me encanta La tengo super puesta muchísimo Es un estampado un poco arriesgado Porque es muy cargado Flores de todos los colores Camisa de manga larga Con puño Básica de botoncitos y de cuello Y claro, pues pega con todo como a mí me gusta Música Otra vez el mono no Waja Bueno, pequeño problema técnico Oye Tengo que contratar a otra lazadora de prendas Este otro vestido es súper cookie, súper cookie De flores Trae también así como para atarlo Y tiene una forma como medio cruzado La tela es finita Pero bueno, como es un color así bastante intenso No transparenta mucho, ¿vale? Puedes ponerlo con los tirantes así Para que se te vean los hombros O si no, lo puedes poner normal con estos Tiene varias combinaciones para si te apurres Y así parece que llevas otras ratadistas Música Por otro lado tenemos Música Bueno, esta camiseta que se ve claramente que es de sandías De manga corta, normal Yo la he escogido así un poco ancha Porque me gusta que no fuera ceñida Para verano, meter por dentro mis shorts O algo de esto Y la tela es finita Pero tampoco transparenta mucho A ver, la he puesto muchísimo, eso sí Pero sí que le están saliendo como pelotillas Me está empezando ello Música Oye, valió ya Derecha o izquierda 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 Es un mono de las narices Es más fe Está súper de moda y no sé ni para qué vale Es un collar Música Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Por penúltimo tenemos dos pares de calcetines Bueno, están por todos los lados en Aliexpress Son como una colección de princesas Tanto estas como la princesa Blancanieves Esta También hay Jasmine Hay las de Frozen Hay, bueno, unas cuantas para escoger Y son tobilleros Son calcetines bajos Y sí que son de una tela bastante gordita Que no salen agujeros ni nada de eso fácilmente Pero también salen bolillas Los he usado mucho, mucho, mucho Pero salen bolitas Así que dentro de poco yo creo que los jubilaré Y me compraré otros porque me han encantado Y sobre todo por lo que valen Y por último No sé dónde están Un regalo que me han hecho este último mes Han sido estos pendientes que Uff, estoy enamoradísima Bueno, son como veis De la Bella y la Bestia son La taza y la tetera No, la señora no sé qué y la tetera La señora Rotemeyer Yo qué sé Chip Chip y chape Bueno, son la taza y la tetera El conjunto Vienen así, eh Vienen uno para cada oreja Y tiene un acabado bastante chulo Es bastante real, ¿no? Se nota así que es como de los chinos Y estas sí que son Me encantan, son súper cookies Como veis todo, todo, todo ha sido súper barato Muy ponible, muy combinable Y os aconsejo a que os animéis Os paséis por los enlaces que os dejo debajo En la cajita de información Y si os ha gustado este vídeo Ya lo sabéis Dadle un like Si me acabáis de conocer Suscribiros Y darle a la campanita Que es muy importante, eh Si os ha gustado ya mucho, 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 mucho Os animo a que compartáis el vídeo Para que me conozcan vuestros amigos Y eso es todo Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Hasta luego Después de mucho trabajar Un trago hay que dar Por cierto, una cosa que se me ha olvidado deciros Es que estas gafas, como veis, son nuevas Es de una colaboración que he hecho con Firmo Una marca, una óptica marca de gafas Que haré un vídeo sobre ellas Diciéndoos cómo las he conseguido Que me han salido gratis y eso, ¿vale? Así que estad atentos Que dentro de poco lo voy a subir Ya está, mi hijo Adiós Adiós